En estos momentos, el presidente de la República, Ollantao Malatazo, y la primera dama de la nación, señora Nadine Heredia, reciben en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno al equipo femenino de menores de volei que clasificó al Mundial de Tailandia y que también se coronó campeón sudamericano en los últimos Juegos desarrollados en nuestro país en noviembre pasado. El motivo de esta reunión es realizar un reconocimiento especial por los logros obtenidos. Acompañan al presidente de la República en el estrado oficial, la ministra de Educación, Patricia Salas, el presidente del IPD, Francisco Bosa, la primera dama de la nación, señora Nadine Heredia, la directora técnica de la selección de volei, Natalia Málaga, la congresista Senaida Uribe, y el presidente de la Federación Peruana de Volei, Luis Linares Pablo. Está comenzando la ceremonia y nosotros vamos a dejar el audio ambiental para que podamos escuchar toda esta ceremonia. Gracias. Señor presidente de la República, señora primera dama, señora Natalia Málaga, señor Francisco Bosa, señora congresista, señor presidente de la Federación, señoritas voleibolistas, señoras entrenadores. El día de hoy el Perú, a través de su gobierno, el gobierno peruano, tiene el privilegio y tiene que cumplir el deber de brindar un reconocimiento, el reconocimiento al esfuerzo, el reconocimiento al trabajo, el reconocimiento de que el Perú también puede tener alegrías, alegrías brindadas por sus propias voleibolistas, por sus ciudadanos y sus ciudadanas. Es entonces este un momento de celebración en el cual el gobierno cumple con hacer esos reconocimientos, cumple con decirle al país que hay motivos para alegrarse, pero también cumple con decirle al país que se compromete para poder seguirnos alegrando. El centro de alto rendimiento ya está casi listo. Esperamos que a mediados de febrero ustedes puedan estar trabajando en el centro de alto rendimiento del vólibol peruano. A las chicas, a las deportistas han sido recategorizadas, ahora están consideradas como las top 400 deportistas del país, lo que significa mejorar el estipendio que vienen recibiendo de tal manera que puedan dedicarse a la práctica del deporte en mejores condiciones sin tener que preocuparse de situaciones económicas. También el IPD ha hecho una gestión para darles un obsequio y hay unas tablas que las van a dar a todas las chicas del equipo, pero quizás lo más importante, presidente, y para todo el país, es que el IPD está preparando un programa para el vólibol 2020, de tal manera que en los olímpicos de 2020 el vólibol peruano, desde este trabajo, desde este esfuerzo, pueda crecer lo suficiente para poder situarse en los lugares que estuvo en otro momento. Señor presidente, es un placer entonces desde el Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte poder decirles, estas son las voleibolistas del Perú, que son la promesa en la cual como gobierno también nos estamos comprometiendo. A continuación, se hace entrega simbólica de un cheque por 5.000 nuevos soles. Recibe la capitana del equipo, señorita Ángela Ley Batale, en representación de sus compañeras. Hace la entrega el señor presidente de la República. En estos momentos, el presidente de la República hará entrega del cheque simbólico que otorga 5.000 soles a la capitana del equipo, peruano Ángela Ley Batóres. De esta manera, pues, el gobierno premia a cada una de las integrantes que lograron el título sudamericano y la clasificación al Mundial de Tailandia, con 5.000 soles para cada una de sus integrantes. Seguidamente, se hará entrega de presentes a las jugadoras que conforman la Selección Nacional de Voleíde Menores Campeonas Sudamericanas 2012. Invitamos a la señorita Ángela Ley Batale, a que reciba el presente de manos de la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. Y tal y como lo había anunciado la ministra Patricia Salas durante su intervención, el Instituto Peruano del Deporte ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir un reconocimiento aparte del... Invitamos a la señorita Rosa Valiente, a que reciba su presente de manos de la Ministra de Educación, señora Patricia Salas. ...de entregarle una estable a cada una de las integrantes. En primer lugar ha sido Ángela Ley Batóres, quien ha recibido la estable de manos de la Primera Dama de la Nación, y ahora es Rosa Valiente, una de las jugadoras emblemáticas de este equipo, que recibe su dispositivo portátil de manos de la Ministra Patricia Salas. ...a que reciba su presente de manos de la Presidenta de la República, señora Valiente Romano. Es el turno de Xiomara Almeida, quien recibe también su tablet de manos del Presidente. ...invitamos a Maydebra Frías, a que reciba su presente de manos de la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. A continuación, invitamos a Andréa Urrutia, a que reciba su presente de manos de la Ministra de Educación, señora Patricia Salas. María Laura Frías y Andréa Urrutia, también reciben sus tablets. ...a que reciba su presente de manos de la Presidenta de la República, Oyando Humano. ...que es un esfuerzo del IPD para premiar a estas chicas que nos han regalado un importante logro... ...invitamos a Hillary Palma de la Netalta. ...a que reciba su presente de manos de Pancho Bosa, Presidente del IPD. ...Cristina Cuba, Hillary Palma, también reciben sus tablets. ...invitamos a Yomira Villacorta Ramírez, a que reciba su presente de manos del Presidente de la República. ...invitamos a Yomira Villacorta Ramírez, a que reciba su presente de manos de la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. ...invitamos a Yomira Villacorta Ramírez, a que reciba su presente de manos del Presidente de la República. ...Ollando Malatazo. Diana Torres, una espigada deportista, voleibolista de esta selección, también recibe el presente que le entrega el Presidente de la República, Ollando Malatazo. Acto seguido, palabras de la Capitana de la Selección Nacional de Menores, señorita Ángela Ley Batalga. Buenas tardes a todos. Estoy agradecida por el reconocimiento, es un bonito obsequio. Y vamos a seguir entrenando para lo que se viene. Hemos entrenado muy fuerte, se han dado los resultados. Y agradecer a Nati, a Martín y a los demás entrenadores por el trabajo. Y se viene el Mundial, los Panamericanos, a seguir entrenando duro. Y gracias. Han sido las palabras de Ángela Leyva Torres, Capitana del equipo que nos va a representar en el Mundial de Tailandia, así como en los Juegos Panamericanos. ...Ollando Malatazo. Gracias. 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 Gracias.